El Papa, como todo cristiano, debe tener una conciencia particularmente clara de los peligros a los que está sujeta la vida del hombre en el mundo y en su futuro a lo largo del tiempo, como también en su futuro final, eterno, escatológico. La conciencia de tales peligros, sin embargo, no genera pesimismo, sino que lleva a la lucha por la victoria del bien en cualquier campo, y esta lucha por la victoria del bien en el hombre y en el mundo provoca la necesidad de rezar. La oración del Papa tiene, no obstante, una dimensión especial. La solicitud por todas las iglesias impone cada día al pontífice peregrinar por el mundo entero, rezando con el pensamiento y con el corazón. Queda perfilada así una especie de geografía de la oración del Papa. Es la geografía de las comunidades, de las iglesias, de las sociedades y también de los problemas que angustian al mundo contemporáneo. En ese sentido, el Papa es llamado a una oración universal, en la que la solicitud omnium ecclesiarum, la preocupación por todas las iglesias, le permite exponer ante Dios todas las alegrías y las esperanzas, y al mismo tiempo las tristezas y preocupaciones que la iglesia comparte con la humanidad contemporánea. Un texto hermoso de San Juan Pablo II, muy realista, porque nos hace ver cómo vivimos efectivamente en un mundo que está lleno de peligros, de peligros para nuestra salvación, para nuestra salvación eterna. Y que tenemos que estar constantemente pensando en ese mundo escatológico que es el cielo, a lo que estamos llamados y que Dios nuestro Señor nos quiere redimir y nos quiere salvar. Y por eso también el Papa dice no ver todo con pesimismo, sino tener la certeza, la victoria de nuestra vida, de nuestra vida eterna. Y que por eso estamos luchando, por eso estamos trabajando en la oración, por eso necesitamos rezar, porque en la oración es donde ganamos las batallas, las batallas con Dios nuestro Señor, porque solo no lo podemos hacer, pero con Él sí lo conseguimos hacer. Por eso también el Papa reza por la iglesia, pero reza por la iglesia, por todas las iglesias de todo el mundo, porque sabe sus angustias, sus necesidades, sus preocupaciones, sus dificultades para poder vencer también el mal. Y es donde nos unimos también nosotros, nos unimos junto con el Vicario de Cristo, junto con los Obispos, junto con la iglesia, para rezar constantemente por los sacerdotes, por la vida de las vocaciones para la iglesia, para que sean constantes y continuas. Vamos a tener esa certeza y esa confianza que Dios nos sigue guiando la barca de Pedro. Que Dios les bendiga a todos en este día. De nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.